Estamos en el capítulo de Neurología, mi nombre es Jesús de la Jara, realizo la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Rubagliati y les voy a hablar en este caso de la neuropatía periférica, un grupo de heterogéneo de enfermedades que tiene entre su principal cabeza lo que es el síndrome de Guillain-Barré que vamos a revisar ampliamente. Para ello es importante chicos recordar algunas terminologías, la polineuropatía por ejemplo se refiere en general a una enfermedad que generalmente tiene una instauración gradual, o sea que no es de manera abrupta, polineuropatía y que afecta a múltiples troncos nerviosos. Esta afectación generalmente es simétrica, quiere decir que afecta a ambos lados de los semicuerpos, tanto el derecho como el izquierdo, y preferentemente es afectación distal a diferencia de las, por ejemplo, miastenias. Es algo importantísimo entonces que recuerden eso, es una polineuropatía, en general hablamos de polineuropatía para hablar de una neuropatía periférica. Hay otros términos también importantes, mononeuritis múltiple por ejemplo, en verdad que debería llamarse mononeuropatía múltiple según los diversos autores, o sea, afecta a diferentes troncos nerviosos. Entonces esto le da un carácter totalmente asimétrico, totalmente asimétrico y por desglomeración desordenado. Por ejemplo, el paciente puede tener afectación, no pues de manera simétrica, por ejemplo, de ambos pies, o de ambas manos, o de ambos brazos, la afectación va a ser asimétrica. Puede tener, por ejemplo, un compromiso sensitivo a nivel del pie izquierdo, por ejemplo, y tener un compromiso sensitivo también a nivel del brazo derecho solamente, ¿no? Algo así, o en todo caso, un déficit motor en el brazo izquierdo con un nivel sensitivo en el miembro inferior derecho, por ejemplo, o ambos. O sea, la mononeuritis múltiple afecta a diferentes troncos nerviosos, no sin un patrón simétrico, ¿no? Como en el caso de la polineuropatía, ¿no? Y este mononeuritis múltiple, pues hay causas, solamente mononeuritis múltiple es hablar del síndrome, por decirlo así, ¿no? O sea, de la presentación clínica, ¿no? Si queremos saber causas de mononeuritis múltiple, es otra cosa, ¿no? Entre ellos, importante, por ejemplo, la vasculitis, que hemos hablado ampliamente, ¿no? Sobre la vasculitis, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, la poliangitis microscópica, te puede dar ese tipo de compromiso, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, un déficit motor importante del brazo izquierdo, y nada más, ¿no? O otra cosa por ahí, pero no tiene un compromiso simétrico, como es el caso del síndrome Guillain-Barre, que vamos a ver ahora. La mononeuropatía es una afectación, en verdad, bien circunscrita de un solo tronco nervioso, ya, de un solo tronco nervioso. En este caso, por ejemplo, no puede tratarse de un nervio importante, tal vez el nervio facial, por ejemplo, ¿no? El nervio facial, por ejemplo, entonces sería un caso de mononeuropatía, ¿no? Si el paciente tiene afectación solamente de ese nervio, ¿no? La radiculopatía, en cambio, menciona que son trastornos, pero que afectan a raíces nerviosas que salen generalmente, pues, de la médula espinal, ¿no? Entonces, esa es una raíz nerviosa, ¿no? Radiculopatía puede afectar, en general, pues, a toda una distribución anatómica, no solamente un nervio, sino varios, pero que sigue una distribución anatómica, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el brazo anterior, o, por ejemplo, todas las raíces de los nervios que salen, por ejemplo, de la vértebra de 10 o de 11, ¿no? Esa es una radiculopatía, ¿no? Y la plexopatía, en cambio, son enfermedades que afectan solamente al plexo nervioso, ¿no? Y este plexo nervioso puede ser un conjunto de nervios, pero que no sale de la médula espinal, sino está en cualquier situación. Por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de un síndrome del túnel del carpe, por ejemplo, ¿no? En el cual puede haber un compromiso por causa traumática, por causa inflamatoria, de todos los nervios que pasan por el túnel del carpe, ¿no? Entonces, eso de aquí sería una plexopatía, ¿no? Porque afecta a un plexo nervioso, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar solamente de las polineuropatías, ¿no? Afectación generalmente simétrica, ¿no? De varios nervios simétricos, ¿no? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré, en verdad, es una enfermedad autoinmune neurológica, ¿no? Cuya causa no está, obviamente, bien dilucidada, ¿no? Pero se ha habido una relación del síndrome de Guillain-Barré con antecedentes de infecciones, ¿ya? Esto es algo muy importante que recuerden y es motivo de pregunta en muchos exámenes, ¿no? En verdad, las causas más frecuentes, en dos tercios más o menos, o sea, el paciente con síndrome de Guillain-Barré, en dos tercios de casos, Tienen un antecedente claro de una infección que puede ser entre las más comunes la infección respiratoria y la infección digestiva, ya gastrointestinal Y se ha relacionado, pues, el síndrome de Guillain-Barré con muchos virus, por ejemplo, el síndrome, el virus citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr Esta asociación, más bien, de Campylobacter y Ejuni es relativamente más reciente, ¿no? O sea, se descubrió hace no tantos años y, este, fue un trabajo importante que, ¿no? Se expuso a una revista alguna vez y, posteriormente, pues, no se ha comprobado, evidentemente, que el Campylobacter y Ejuni, que es Una bacteria que causa un síndrome, pues, gastrointestinal, a veces muy parecido a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Me refiero, pues, a cuadros de diarreas, a veces con tipo sangrado también, diarreas disentéricas, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Que, como le digo, es muy parecido al cuadro que da, pues, la enfermedad del Crohn o la colitis ulcerosa E incluso, ¿no? La histología y la anatomía patológica también puede parecerse, ¿no? Entonces, esta bacteria está muy ligada a lo que es el síndrome de Guillain-Barré Entonces, un paciente que me hace un déficit motor más o menos agudo, ¿no? Generalmente de características ascendentes, ¿no? Me refiero de extremidades hacia la parte central del cuerpo Entonces, y está asociado a una infección reciente, puede, entonces, la persona tener un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, de ellos, puede ser una pregunta que les venga, ¿no? El Campylobacter y Ejuni está asociado al síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Pero tenemos que recordar que no solamente es esa bacteria El síndrome de Guillain-Barré, en verdad, tiene variantes, tiene, mejor dicho, formas clínicas, ¿ya? Varias formas clínicas, dentro de las cuales están las que mencionamos acá, ¿no? La más importante, obviamente, sería la polineuropatía desmilinizante aguda inflamatoria ¿Ya? Lo que es la polineuropatía desmilinizante inflamatoria aguda, ¿no? La enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, pero se caracteriza justamente por el ataque, la desmilinización de las neuronas, ¿no? Periférica, entonces, esto es lo que hace justamente que haya trastornos a nivel, pues, de la conducción, ¿no? Y el trastorno típico de Guillain-Barré, obviamente, es desmilinizante, ¿no? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré tiene una variante, la más principal, si les preguntan, la más frecuente es la polineuropatía aguda inflamatoria desmilinizante, ¿ya? También puede tener, aparte, otros tipos de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, una neuropatía excepcional motor aguda, ¿no? Que es, este, tiene sus formas a su vez, ¿no? Aguda motora sensitiva o aguda motora de conducción, ¿no? Ambas. Lo que sucede es que algunos de estos han sido relacionados a lo que es los anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos contra el IgG. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de la polineuropatía desmilinizante, no se ha hallado alguno, ¿no? Pero en otras variantes, por ejemplo, como la variante motor aguda axonal, ¿no? Se ha relacionado, pues, a los anticuerpos GM1, ¿no? Los GM1 son sustancias que se encuentran justamente, pues, en las neuronas y que son encargadas de la transmisión de la mielina y también la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿no? Algo muy importante. Entonces, estos anti-GM1, ¿no? Son importantes para el diagnóstico en algunos casos, ¿no? Y también, pues, ha visto otras variantes, ¿no? Por ejemplo, el GQ1, ¿no? Que está más que todo en el síndrome de Miller-Fisher, que vamos a hablar posteriormente. Que es una variante, esta sí es una variante en cambio del síndrome de Guillain-Barre, ¿no? Caracterizado fundamentalmente porque tiene afección de algunas estructuras como los músculos oculares que no suelen ser afectados en el síndrome de Guillain-Barre típico, ¿ok? Entonces, este síndrome de Miller-Fisher es una variante del síndrome de Guillain-Barre, ¿no? ¿Qué va a tener entonces la persona que tiene el síndrome de Guillain-Barre? La sintomatología clínica por la cual vienen los pacientes es, inicialmente, por ejemplo, o sea, el síndrome de Guillain-Barre, si tenemos que resumirlo, es un síndrome casi puramente motor, ¿ya? Compromiso motor, eso quiere decir, pues, fuerza muscular, ¿no? Fundamentalmente en el paciente. Pero también tenemos que recordar que el síndrome de Guillain-Barre puede dar un compromiso sensitivo, inicialmente, sobre todo, que puede ser el diagnóstico, o sea, puede ser el síntoma que se presente esta enfermedad al diagnóstico, al inicio, ¿no? Entonces, la persona puede tener, al inicio, sensación como entumecimiento. Parestecias, obviamente, que van a empezar generalmente en los miembros inferiores. Y, posteriormente, va a desarrollar la debilidad muscular, ¿no? Que nosotros sabemos que se denomina parecia cuando el paciente tiene, pues, un inicial grado de disminución de fuerza y plegia, ¿no? Sabemos muy bien cuando la disminución de fuerza ya es muy marcada, ¿no? Entonces, en el paciente va a tener una disminución de la fuerza muscular en las cuatro extremidades, ¿no? En las extremidades. Por eso, la sintomatología, el síndrome más frecuente de presentación sería una tetraparecia, ¿no? Tetra de cuatro extremidades, parecia, disminución de fuerza y flácea, ¿no? Flácea porque vamos a encontrar una hipotonía muscular en los miembros, ¿no? Una hipotonía, el tono muscular está disminuido, ¿no? No es una musculatura que está contraída o fuerte, ¿no? Lo que sería la espasticidad, ¿no? Al contrario, en estos pacientes se trata de una disminución de fuerza, pero con una hipotonía muscular, ¿ya? Eso es lo que llamamos, entonces, tetraparecia flácea, ¿no? Tetraparecia flácea. Entonces, aparte también el paciente puede tener de esa debilidad dolor en las extremidades, ¿no? Entonces, el paciente empieza a tener una disminución de la fuerza en los miembros inferiores y en los miembros superiores, ¿no? Eso quiere decir que el paciente no va a poder hacer algunas maniobras, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, caminar, ¿no? Caminar, ponerse en pie también porque va a perder la fuerza. Obviamente va a claudicar sus extremidades. Y maniobras, pues, por ejemplo, en los miembros superiores como realizar la pinza, ¿no? Eso quiere decir, pues, ¿no? Hacer una pinza con el dedo pulgar e índice. Eso va a estar afectado en el paciente. Así va a empezar, ¿no? Porque la afectación es siempre, casi siempre, es una afectación distal, ¿no? Entonces, se trata, en verdad, de una tetraparecia flácida que es simétrica. Es ascendente porque empieza de la parte periférica hacia la parte central, hacia el tronco del cuerpo, ¿no? Entonces, como digo, es una debilidad fundamentalmente distal, ¿ya? De la parte más distal de las extremidades. Esta debilidad bilateral, ¿no? Es progresiva y es relativamente simétrica. Es casi igual entre la derecha y la izquierda, por decirlo así, ¿no? No es tan asimétrica como otros cuadros, ¿no? Y la característica es que la progresión de esta enfermedad es generalmente simétrica, ¿no? O sea, progresa durante un episodio más o menos agudo, también. O sea, en un periodo más o menos rápido, de 12 horas hasta 28 días, antes de alcanzar una meseta, ¿no? La parálisis facial también puede evidenciarse a veces, hasta en la mitad de los casos. Pero no es común que el paciente tenga una parálisis facial como manifestación, pues, por lo menos inicial, ¿no? Además, también, tenemos que recordar que los pacientes presentan hiporreflexia. La hiporreflexia quiere decir que los... Que los reflejos en los miembros, en general en las extremidades, va a estar disminuido, ¿no? Y los reflejos, pues, podemos realizarlos, obtenerlos en lo que es las extremidades y el reflejo, por ejemplo, aquilio, ¿no? En la parte del tobillo, ¿no? El reflejo rotuliano y los reflejos, pues, en el sistema muscular brachial también, ¿no? Esto de aquí va a estar muy disminuido o va a estar totalmente arreflexico. El síndrome de Guillain-Barré, entonces, como mencioné, es un cuadro, pues, de debilidad, ¿no? De una tetraparecia flácida, arreflexica o hiporreflexica, simétrica, ascendente y que más o menos tiene una instalación rápida, ¿no? Hemos hablado de, muchas veces, cuestión de horas y días, ¿no? Para reconocer si el paciente tiene un nuevo síndrome de Guillain-Barré, podemos guiarnos de algunas presentaciones que son poco frecuentes. O sea, es un síndrome típicamente casi motor, como hemos hablado, ¿no? Entonces, vamos a dudar un poco del diagnóstico cuando encontremos, por ejemplo, estas manifestaciones poco frecuentes, ¿no? Si encontramos una debilidad simétrica, por ejemplo, o sea que vemos que hay debilidad, por ejemplo, ¿no? En la pierna derecha, pero en la izquierda no la hay tanto o está casi normal, entonces podemos dudar porque es muy poco frecuente, ¿no? Si hay también difusión intestinal o vesical, ¿no? Es cierto que los pacientes con síndrome de Guillain-Barré pueden acompañarse muchas veces de síntomas autonómicos, ¿no? Cuando hablamos de síntomas autonómicos, nos referimos generalmente de funciones que dependen del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y si nosotros recordamos más o menos qué funciones dependen del sistema nervioso autónomo, tenemos que recordar que, por ejemplo, los síntomas como hipotensión, ¿no? Postural generalmente, hipertensión, vasomotores, ¿no? Por ejemplo, constricción de vasos con todos los cambios que eso implica, ¿no? Y en este caso, pues, ¿no? Difusión intestinal o vesical, si el paciente, por ejemplo, no tiene control sobre su esfínter vesical, ¿no? Por decirlo así, no se orina el paciente o en todo caso también defeca. Eso es un poco frecuente en el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El hallazgo de pliocitosis o, obviamente, leucocitos muy elevados en el líquido cefalorraquido también es un poco frecuente, ¿no? Obviamente casi lo descartaría. Ya hemos hablado de la habilidad simétrica y es raro, más bien, mucho más raro si el paciente solamente tiene síntomas puramente sensitivos, ¿no? Tan raro así que incluso algunos postulan de que eso puede descartar el diagnóstico, ¿no? Si el paciente me viene, por ejemplo, con parestesias, ¿no? O sea, tiene hormigueos o tiene disminución de la sensibilidad y no me refiere nada, o sea, ningún síntoma motor, o sea, que tiene toda la fuerza muscular conservada, puede pararse, etc. Entonces, en verdad sería muy raro que se tratara de un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Obviamente he dicho que puede acompañar al síntoma motor, pero si es solamente sensitivo, tendría que hacernos dudar, ¿no? Y, bueno, la presencia de otros diagnósticos también, ¿no? O sea, si el paciente sabemos o en el transcurso de la enfermedad descubrimos que tiene, por ejemplo, ¿no? Dermatomiositis, polimiositis o tiene algún tipo de vasculitis, entonces vamos a pensar, obviamente, que el paciente probablemente no sea por el síndrome de Guillain-Barré lo que le esté sucediendo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar cuando le realizamos la punción lumbar a un paciente, ¿no? Si estamos pensando, obviamente, que puede ser un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, el examen de líquido cefalorraquidio actualmente quizás no es, pues, este, por decirlo así, el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Porque hay muchas veces que esto de aquí no sigue un patrón homogéneo en todos los pacientes, pero sí, por tradición, históricamente, ¿no? O sea, sí está considerado como un examen muy importante, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el examen de líquido cefalorraquidio? Hemos hablado, se acuerdan, en las clases anteriores sobre la presión de apertura, ¿verdad? Dijimos que la presión de apertura más o menos va de entre 7 a 18 centímetros de agua, ¿no? Es la presión con la cual el líquido cefalorraquidio sale en la punción lumbar. Y esta presión generalmente va a estar normal, ¿no? A diferencia de estos procesos en los cuales puede estar elevada, ¿no? Entonces, la presión del líquido cefalorraquidio va a ser normal, ¿no? Es generalmente acelular el líquido cefalorraquidio. Eso quiere decir que no hay infiltración por células como en una meningitis, ¿no? Y es muy raro que las células sean más de 10 a 50, ¿no? Y en caso que lo sean, o sea, que existan células, es a predomino linfocitario, ¿no? Pero refieren también que hay una asociación entre el VIH y el Guillain-Barré. Entonces, si nosotros encontramos muchas células y a predomino linfocitario, puede tratarse de un paciente que tenga las dos patologías a la vez, ¿ya? ¿Cuál es el hallazgo que nosotros esperaríamos encontrar en el síndrome Guillain-Barré? O sea, si hay un hallazgo que nos puede hacer pensar en esta patología. Este hallazgo se trata de la disociación albuminocitológica, ¿ya? La disociación albuminocitológica quiere decir que va a existir una proteinorraquia, o sea, una elevación de la cantidad de proteínas más allá de lo normal, con una citología con células bajas, ¿no? O sea, como ya mencioné, las células van a estar prácticamente muy escasas, ¿no? Esta disociación albuminocitológica no es totalmente patognomónica de la enfermedad, pero es muy frecuente hallarla en este tipo de pacientes, ¿no? Por lo tanto, si vemos una hiperproteinorraquia con células normales, nos puede hacer pensar bastante que el paciente tiene síndrome Guillain-Barré. Pero este hallazgo no se va a dar en toda la enfermedad, ¿no? Más o menos se dice que la primera semana se puede empezar a hallar esta disociación albuminocitológica. A la semana de que el paciente empiece la enfermedad con los síntomas que hemos hablado, se puede realizar una punción lumbar y podemos encontrar la disociación albuminocitológica. El pico de esta disociación va a estar en la tercera semana y puede persistir todavía por meses, ¿no? Por lo tanto, no es esta disociación un factor o en todo caso una manera de controlar la enfermedad, ¿no? Porque puede persistir todavía meses después del tratamiento, ¿no? Esta proteinorraquia, pues no, vemos al lado que va a ser máxima de 4 o 6 semanas y puede reflejar quizás enfermedad inflamatoria en las raíces nerviosas, ¿no? Que esto a veces no traduciría a gravedad, o sea, mientras puede estar elevada a las proteínas no necesariamente va a ser un indicio de que sea gravedad, ¿no? En menos del 10% de los casos de los pacientes pueden presentar, como menciono, una proteinorraquia normal, ¿no? O sea, como menciono, no es necesariamente, pues, un hallazgo que tiene que estar en todos los pacientes pero es algo muy importante, ¿no? Además, obviamente, tendríamos que mencionar el estudio de neurofisiología, ¿no? Mediante la electromiografía. En los pacientes con síndrome Guillain-Barré, ¿no? Tendremos que considerar, obviamente, que el patrón es principalmente desmilinizante, ¿no? Ya sabemos que los patrones desmilinizantes no quieren decir generalmente una disminución de la velocidad de conducción, ¿por qué? Por la ausencia de melina, a diferencia de otro tipo de compromiso. Aumento de las latencias distales, ¿no? Eso es lo más frecuente que se puede hallar, ¿no? Y a veces también bloqueo de conducción. El patrón axonal, más bien, ese tipo de patrón que tiene la velocidad de conducción normal porque no afecta a la melina, ¿no? Una disminución de la amplitud del potencial. Este tipo de patrón, más bien, no se va a ver en los pacientes con síndrome Guillain-Barré, ¿no? Va a verse en otro tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, en algunas enfermedades jeréticas como el charcomaritud, que tal vez tendremos tiempo de hablar, ¿no? Y un patrón mixto, pues, sabemos que está más relacionado a trastornos metabólicos como la diabetes, ¿no? Entonces, este hallazgo también, obviamente, es importantísimo, ¿no? Para el diagnóstico del síndrome Guillain-Barré, en el cual vamos a hallar justamente un patrón de desmilinización, ¿no? Otros exámenes que se deberían realizar, obviamente, si estamos pensando en pacientes que puedan tener déficit motores, puede ser, pues, no, hemograma completo, un perfil bioquímico en el cual tenemos que evidenciar que no hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Pues, el diagnóstico diferencial del síndrome Guillain-Barré, por ejemplo, son algunas alteraciones electrolíticas, ¿no? ¿Cuál sería la más importante? Bueno, el potasio, ¿no? Sabemos que el potasio es muy importante para la función muscular, no solamente del músculo estriado, sino también del músculo liso, ¿verdad? Por eso causa muchas veces también difusión a nivel gastrointestinal, ¿no? Y hay una entidad, pues, que se llama la parálisis hipocalémica, ¿no? Familiar, que es un cuadro, en verdad, bien aparatoso, en el cual los pacientes, por la pérdida, no es genética, ¿no? O sea, genéticamente tienen una pérdida de potasio, una disminución en los valores de potasio, y tienen a veces ataques, ¿no? Ataques de hipocalemia, ¿no? Y a veces hemos visto en emergencia, ¿no? Pacientes de, por ejemplo, 14 años o 16 años, ¿no? Que vienen a emergencia por una disminución de fuerza, o sea, no pueden, ¿no? Se postran de un momento a otro, les cae la fuerza así como si les hubieran quitado lo que les digo, toda la energía y no pueden moverse, ¿no? Estos pacientes obviamente están conscientes, ¿no? No hay ningún problema a nivel, casi siempre a nivel superior, ¿no? De funciones superiores. Y el tratamiento solamente, pues, no corregir el potasio con retos de potasio y el paciente normalmente se incorpora, ¿no? Es una enfermedad genética que vemos a veces pacientes de esa manera, ¿no? Pero en general podemos pensar de eso, ¿no? Otro tipo de trastornos, por ejemplo, es la melitis aguda, otro tipo de diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, en este caso, para descartar el diagnóstico, tendremos que hacer un estudio de imágenes, ¿no? De la tomografía, resonancia, ¿no? De la médula espinal para ver si no hay algún compromiso, pues, ¿no? De compresión, etcétera, ¿no? Obviamente tendremos que descartar también si el paciente tiene algún tipo de toxicidad por algunos fármacos, ¿no? Que pueden causar problemas, ¿no? Y las causas infecciosas, muy bien, están mucho más alejadas, ¿no? Pero también un estudio de imágenes yo creo que puede ser importante para más o menos ver otro tipo de patologías, ¿no? En general, el síndrome Guillain-Barré es una enfermedad a veces recurrente, ¿no? Que al paciente lo puede llevar a ataques agudos, ¿no? De disminución de fuerza muscular que puede ser tan trepidante y tan peligrosa que puede llegar hasta la parte central, ¿no? Donde se encuentran los músculos respiratorios, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad en algunos casos mortal, ¿no? Su mortalidad puede llegar de 5 hasta 20%, ¿ya? Y también puede dejar secuelas en la mitad de los casos, ¿no? Pero los pacientes generalmente pueden recuperarse funcionalmente, ¿no? De los ataques que tienen del síndrome Guillain-Barré, ¿no? Bueno, entonces, más o menos esta es la enfermedad del síndrome Guillain-Barré, ¿no? Y vamos a hablar entonces para terminar de hablar del síndrome Guillain-Barré, del tratamiento, ¿no? El tratamiento es muy importante el soporte ventilatorio. Bueno, ¿qué es el soporte ventilatorio? Bueno, es darle al paciente la capacidad para poder ventilar y realizar la respiración de una manera adecuada sin que el paciente llegue a un compromiso severo y pueda entrar en una insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar al paciente soporte ventilatorio? Entonces, en la medida extrema, el paciente con síndrome Guillain-Barré, por ejemplo, te viene la emergencia con un ataque agudo de disminución de la fuerza, ¿no? Que rápidamente progresa hasta los músculos respiratorios, ¿no? Hasta el diafragma, hasta los músculos centrales y por lo tanto el paciente va a empezar a disminuir su ventilación y por decirlo así no va a tener fuerza para respirar. Y cuando sucede esto, el paciente tiene que ser intubado, ¿no? Tenemos que realizar la intubación endotraqueal y luego de esto conectarlo a un ventilador mecánico, ¿no? Para poder darle el tratamiento mientras que el paciente se recupera, ¿no? Entonces se le da la ventilación mecánica, se le ayuda al paciente a poder respirar con una máquina y mientras se da el tratamiento que vamos a ver ahora que es el inmunosupresor que va a tratar de disminuir la reacción autoinmune, curar la enfermedad y posteriormente el paciente saldría de la ventilación mecánica y otra vez podría con dificultad pero a veces, generalmente en los casos, reinsertarse a la vida cotidiana que llevaba, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a dar soporte ventilatorio? Más o menos las indicaciones son las mismas de una persona que pues va a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Con algunas atingencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, del síndrome Guillain-Barré, se han creado algunos criterios para ver qué pacientes van a ir al soporte ventilatorio. En este caso, consideramos un criterio mayor o la presencia de dos menores, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene esos criterios mayores que se miden, por ejemplo, con la capacidad vital menos de 15cc por kilogramo, ¿no? Con una hipoxemia, pero que en este caso se considera PO2 menos de 56 o una hipercarbia, ¿no? Una presión arterial de CO2 mayor de 48, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, le sacamos un AGA, obviamente todos los pacientes de síndrome Guillain-Barré que vienen a la emergencia por una crisis, se le tiene que sacar, obviamente, un AGA inmediatamente para ver por lo menos cómo está su basal, ¿no? Si el CO2 me sale más de 48, el PO2 menos de 56, es una indicación para que el paciente tenga que ir a un soporte ventilatorio. Obviamente, pues, estos valores no se consiguen de un minuto para otro, ¿no? El paciente, obviamente, ya está comprometido, ¿no? Va a venir bien con un distrito respiratorio evidente, ataque imnéico, y va a requerir el soporte ventilatorio, ¿no? Los criterios menores son si el paciente tiene una tos ineficiente, ¿no? Muchas veces esto puede perjudicarlo porque lo puede llenar de bastantes secreciones y esto a la larga obtura a las vías respiratorias, ¿no? Ocasionar la hipoxemia y esto de aquí causa la muerte, ¿no? Si el paciente tiene gran dificultad para la dilución, ¿no? Recordemos bastante que el síndrome Guillain-Barré es una patología que es distal generalmente, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene una dificultad para la dilución, quiere decir que la enfermedad ya está progresando a la parte central, ¿no? Por lo tanto, tendremos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y por lo tanto, pues, evitar eso de aquí. Y además, también dificultad para la dilución, tos ineficiente y presencia de telectasis, ¿no? Que también nos habla, pues, ¿no? De un compromiso respiratorio tan fuerte que también afecta a los pulmones directamente, ¿no? El tratamiento de la enfermedad en sí, ¿no? Se ha visto, obviamente no hay un tratamiento totalmente estandarizado que se dé, ¿no? Pero sí se ha visto que algunas medidas como la plasmaféresis, fundamentalmente, o la administración de inmunoglobulinas, ¿no? Es un tratamiento de elección para poder evitar la progresión o apagar, por decirlo así, el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Los corticosteroides, ¿no? Como la prenisona, metilprinisolona, en verdad han sido bastante estudiados en el síndrome de Guillain-Barré, pero a diferencia de otras patologías, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, en la miastenia o en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Evidentemente, no tiene una función ni una efectividad tan importante. Por lo tanto, se ha dejado de lado, ¿ya? Entonces, los corticosteroides no son usados como medidas de salvataje en síndrome de Guillain-Barré. Otra complicación, aparte, en el síndrome de Guillain-Barré es que justamente por lo que hemos hablado, por todas las complicaciones que trae, también los pacientes con síndrome de Guillain-Barré tienen una susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Obviamente, pues, más infecciones respiratorias, ¿no? También, entonces, podríamos aplicar en algunos casos antibiótico-profilases o un tratamiento bien establecido, ¿no? En cuanto a la plasmaféresis, también, que es un proceso, pues, de recambio, ¿no? De recambio de, fundamentalmente, lo que es los componentes sanguíneos y el plasma con el cual lo que se intenta es tratar de barrer o eliminar todo lo que son los autoanticuerpos, ¿no? Lo que hemos visto contra el GM1, ¿no? Todos los GM1-Q, todos los autoanticuerpos que hemos visto que están presentes en el síndrome de Guillain-Barré Entonces, es como una limpieza de la sangre para que eliminara esos autoanticuerpos, ¿no? Y el tratamiento es muchas veces efectivo, ¿no? Sobre todo si lo empezamos antes, en las dos primeras semanas de la enfermedad, ¿no? En los pacientes, ¿no? Y también cuando es el paciente que no puede caminar algo más aparatoso a veces también da más resultado, ¿no? No hay ningún protocolo estandarizado, pero lo que en la práctica se realiza es que se da más o menos una cantidad de 5 plasmaféresis durante el periodo de 15 días o 2 semanas, más o menos, ¿no? Se deberían más o menos 200 a 250 mililitros por kilogramo de peso en los pacientes en 4 o 6 tratamientos que se suele hacer en días alternos, ¿no? Un día sí y un día no, ¿no? Posterior a ello, el paciente generalmente se recupera, ¿no? Entonces, este de aquí es el tratamiento más importante y la administración también de inmunoglobulinas endovenosas nos puede ayudar también, ¿no? Y recordemos que las inmunoglobulinas endovenosas las usamos en varias enfermedades autoinmunes, ¿no? En la anemia hemolítica a veces, ¿no? En la placutopenia refractaria y también tiene buenos resultados, ¿no? Entonces, el tratamiento más importante en el síndrome Guillain-Barré es la administración de inmunoglobulinas la administración de plasmaféresis y también el soporte ventilatorio que estamos hablando que es lo que más va a complicar al paciente a la larga, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al síndrome de Guillain-Barré es un cuadro típico, ¿no? En las personas, como les mencioné, resumiendo pueden ser adultos, generalmente, pacientes jóvenes que han presentado previamente a la instalación del síndrome Guillain-Barré un cuadro infeccioso, ¿no? Que puede ser respiratorio o gastrointestinal por ejemplo, el Campylobateria Juni y posteriormente ellos desarrollan un cuadro de tetraparecia con disminución de la fuerza de las cuatro extremidades distal arreflexico o hiporreflexico con los reflejos disminuidos y de una instalación más o menos aguda en unos días, en unas horas o días más o menos rápida Si el paciente tiene pérdida de fuerza y no puede moverse muy probablemente entonces tenga un síndrome de Guillain-Barré La variante de que habíamos hablado o que por ahí les pueden preguntar se trata del síndrome de Miller-Fisher en la cual se asocia a otras características que no hemos hablado mucho por ejemplo, la ataxia severa la falta de coronación muy severa en estos pacientes Una presencia de oftalmoplejia externa que no es tan frecuente en ver en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré una disminución de la fuerza de los músculos motores de los ojos lo que va a ocasionar una oftalmoplejia pérdida de reflejos y esos pacientes sí en cambio tienen escaso compromiso de fuerza muscular son pacientes que no tienen una pérdida de fuerza muscular tan severa como en el síndrome de Guillain-Barré que tú vas a ver al paciente totalmente echado que no puede pararse no puede hacer nada casi con las extremidades eso de ahí no se ve el síndrome de Miller-Fisher al contrario los pacientes sí tienen más o menos fuerza muscular por lo tanto eso de ahí lo hace un poco especial y un poco diferente también al síndrome de Guillain-Barré ¿no? Bueno y polineuropatías en verdad pues no en verdad es bastante bastante largo ¿no? porque no solamente pues el síndrome de Guillain-Barré es la única causa de de polineuropatías ¿no? también existen polineuropatías disproteinémicas ¿no? relacionadas con el miloma múltiple también existen polineuropatías infecciosas ¿no? entre ellas tendremos que hablar un poco del VIH y quizá la más importante que tendremos que mencionar aquí es la ocasionada por la diabetes ¿no? que es un tipo de de trastorno metabólico ¿no? la neuropatía diabética se presenta frecuentemente ¿no? miren más o menos la frecuencia es 10% en pacientes diabéticos es una polineuropatía también que generalmente es simétrica ¿no? es distal también generalmente afecta a las extremidades y a predomino sensorial ¿no? una hiperestesia ¿no? es muy frecuente ustedes van a ver en la práctica si ya no lo han visto ya que los pacientes con diabetes ¿no? se quejan de parestesias quiere decir hormigueo sensación de hormigueo sensación urente o en todo caso hiperestesia ¿no? aumento de dolor ¿no? les duele las extremidades ¿no? y generalmente pues esto se sitúa como menciono en lo que es las extremidades ¿no? las manos en los pies también ¿no? muy frecuente ¿no? que tienen hormigueos en los pies hormigueos en las manos incluso justo esos síntomas a veces nos hacen pensar que el paciente puede tener una diabetes mellitus ¿no? como una forma de presentación la más frecuente si les preguntaran ¿cuál es la polineuropatía más frecuente en la diabetes mellitus sería la forma de una polineuropatía sensitiva distal ¿no? la forma más frecuente de la polineuropatía diabética y pues esta característica ¿no? de que de que es típicamente sensitiva como hemos hablado en la parte distal se presenta pues en la forma de guante y calcetín ¿no? o calcetín refiriéndonos pues ¿no? a la forma de la media y a la forma de los guantes quiere decir que solamente en la parte que cubre un guante o un calcetín ahí se presentan estas manifestaciones ¿no? en el cual también dicen que lo primero que se pierde es la sensibilidad vibratoria ¿no? o sea la sensibilidad vibratoria que podemos evaluarlo con un diapasón y también lo que es justamente todo lo que es la sensibilidad ¿no? otras formas de manifestación también son las neuropatías autonómicas ¿no? las cuales hemos hablado que se relacionan fundamentalmente con la parte pues geniturinaria ¿no? lo que es este una vejiga neurogénica ¿no? en la cual no hay un control de esfínteres también la parte de gastrointestinal ¿no? con vómitos estreñimiento diarrea ambas cosas ¿no? todo lo que controla pues el sistema nervioso autonómico ¿no? y también con las consecuencias cardiovasculares como una hipotensión ortostática taquicardia cuando el paciente está sin hacer ninguna actividad etcétera ¿no? también es una manifestación importante ¿no? pero si les preguntan lo más importante sería la polineuropatía sensitiva distal ¿no? también existe una neuropatía dolorosa ¿no? que se caracteriza por un dolor de tipo urente o quemante que hemos hablado bastante ¿no? que es muy frecuente y también puede haber una neuropatía motora proximal ganodistal de miembros inferiores que tiene un nombre muy conocido como el síndrome de garland ¿no? la llamada amiotrofia amiotrofia diabética ¿no? también el síndrome de garland vista en la diabetes ¿no? obviamente esta patología que vamos a ver va a ser más frecuente en pacientes que no tengan un adecuado control de glucosa ¿no? por lo tanto pacientes ¿cuál sería el tratamiento de la neuropatía diabética el tratamiento ideal sería controlar mejor la glucosa ¿no? y nos podemos ayudar con algunos fármacos como la gabapentina que es muy común usarla ¿no? en dosis de una tableta cada 12 horas o cada 8 horas y la caromacepina un anticonvulsivante que también me puede ayudar para el manejo del dolor ¿no? fundamentalmente el dolor urente la neuropatía urémica la neuropatía urémica se debe muchas veces también ¿no? a trastornos a nivel de lo que es el control metabólico pero ya no en control de la glicemia sino en control de la urea ¿no? esa neuropatía urémica pues se presenta como un dolor urente en los pies también hay una pérdida de sensibilidad y puede también causar debilidad progresiva ¿no? esta neuropatía urémica se puede tratar con lo que es la biotina ¿no? entonces más o menos es otro tipo de neuropatía que se ve más o menos frecuentemente en los pacientes pues ¿no? la porfiria es una enfermedad genética ¿no? autosómico dominante en la cual hay un aumento de algunos componentes de la degradación del núcleo M ¿no? de los glóbulos rojos y en este caso lo que se va a aumentar son los factores como la coproporfirina uroporfirina uroporfirina y el profilinógeno ¿no? fundamentalmente la porfiria puede dar manifestaciones neurológicas y entre ellas una parálisis flácida que es de predominio motor pero también puede presentar predominio sensorial ¿no? la alteración de los nervios craniales se va a ver en los nervios oculares 3-7 y también en el décimo par ¿no? puede haber un compromiso vegetativo como en casi todas las polineuropatías y es el es un tipo de alteración axonal ¿no? en este caso están contraindicados los barbitúricos como el fenobarbital que puede ocasionar pues justamente un empeoramiento del cuadro ¿no? el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de fondo ¿no? los déficits de la vitamina de vitamina del complejo vitamínico B también son importantes considerarlos ¿no? en el caso de la tiamina por ejemplo que es es más o menos frecuente verlo en pacientes ¿no? que no tienen pues una adecuada nutrición en pacientes alcohólicos ¿no? que causan que pasan grandes episodios de sin comer a veces ¿no? por la misma enfermedad o vómitos ¿no? pues por todo lo que conlleva al alcoholismo va a haber alteraciones también de los nervios craniales y los pacientes pueden presentarse con una atrofia óptica con tosis y parálisis laringe ¿no? también la deficiencia de vitamina B2 en cambio te da un cuadro más que todo a predominio motor ¿no? y es importante considerarlo ¿no? porque muchas veces los pacientes vienen con polineuropatía y en caso de los por ejemplo pacientes ancianos ¿no? que tengan alteraciones a nivel a nivel de la absorción de la vitamina B12 también te pueden presentar con neuropatía ¿no? entonces un dosaje de vitamina B12 es importante en estos pacientes ¿no? obviamente si el paciente tiene alteración a nivel de la vitamina B12 también va a tener una anemia megaloblástica ¿no? los síntomas son predominantemente motores en ese tipo de pacientes además también tendríamos que mencionar algunas enfermedades metabólicas pero ya de causa genética ¿no? la beta-lipoproteinemia por ejemplo es un trastorno autosómico recesivo ¿no? en el cual podemos ver por ejemplo algunas enfermedades ya con etiología propia ¿no? la enfermedad basa en Corwin's que es un síndrome de mala absorción se caracteriza también por una neuropatía axonal de tipo desmilinizante es un patrón axonal a diferencia del síndrome de Guillain-Barré y también te puede dar hiperestesias en forma de guante calcetín ¿no? en este caso el tratamiento sería el tratamiento de la vitamina E ¿no? la enfermedad Tangier también otra enfermedad autosómica recesiva con características neuropatía residivante asimétrica debilidad también y en este caso hay un déficit del APOA1 ¿no? que es una es una lipoproteína importante pues ¿no? en la en la degradación de los fundamentalmente de las grasas y azúcares ¿no? la leucodistrofia metacromática es una enfermedad mucho más rara obviamente ¿no? y en el caso de aquí podemos ver solamente afectación desmilinizante o también afectación demencial ¿no? con trastornos a nivel de las funciones superiores ¿no? en este caso es una ausencia del catabolismo del arilsulfatazo una enzima importante en la traducción de las señales nerviosas y el tratamiento en este caso es el trasplante de médula ósea ¿no? tendríamos también que hablar de algunas neuropatías ocasionadas por ejemplo por agentes tóxicos ¿no? entre los metales pesados por ejemplo el plomo el mercurio muchas veces recordamos la contaminación ¿no? en algunas zonas del Perú por ejemplo en Callao ¿no? que tienen grandes fábricas de plomo puede ocasionar también neuropatías periféricas ¿no? el uso también de algunos antibióticos o intoxicación por los mismos ¿no? por ejemplo en el tratamiento de la tuberculosis recordemos la sinacida ¿no? la sinacida te puede dar cuadros de neuropatía periférica la dapsona también la sinacida de predominio sensitivo ¿no? la nitrofurantoína misma utilizada en el tratamiento de las infecciones urinarias recordemos también obviamente el etambutol en el tratamiento de tuberculosis y el clorofenicol ¿no? el botulismo también puede ocasionar cuadros de polineuropatía ¿no? el botulismo clásico que hablamos es una parálisis de tipo descendente a diferencia del síndrome de Guillain-Barré ¿no? entonces en este caso empieza en la parte proximal del cuerpo en el tronco y posteriormente se va a las extremidades ¿no? en el caso de los niños puede asociarse también a tosis caída del párpado y también la hipotonía ¿no? y la enfermedad de resfum que es una alteración de una oxidaza pues ¿no? del ácido fitánico también obviamente es una enfermedad muy rara genética ¿no? y aparte del compromiso de neuropatía te puede dar una sordera de tipo neurosensorial ¿no? y así ¿no? tendremos que hablar de bastantes en verdad polineuropatías hay también el compromiso de neuropatía periférica relacionada con VIH que es más o menos relativamente frecuente ¿no? y lo más frecuente si mencionáramos aquí sería la neuropatía simétrica distal ¿no? que obviamente se va a ver pues en pacientes que ya tienen gran compromiso por el VIH y también se va a asociar pues obviamente a una demencia ¿no? es una neuropatía de tipo predominantemente sensitivo ¿no? y que va a cursar pues con parestesias generalmente a nivel de miembros inferiores ¿no? entonces infecciones con VIH también me pueden causar esto el tratamiento sería obviamente el abordaje del dolor con gamitriptilina carmazepina pues no todos los fármacos que más o menos hemos revisado ¿no? entonces más o menos en general son todas las polineuropatías más importantes que les puede venir yo no creo que les vengan otras y para finalizar aquí hay una pregunta ¿no? más o menos ilustrativa sobre el tema ¿no? dice con respecto al síndrome Guillain-Barré dice marque la falsa ¿no? ah el síndrome Miller-Fisher es reconocido por la actividad clásica de oftalmoplegia ataxia y arreflexia verdadero ¿no? hemos dicho que el síndrome Miller-Fisher ¿no? aparte de más bien a diferencia ¿no? del Guillain-Barré que te da una tetraparece no te la da tanto y más bien pues hay un compromiso ¿no? a nivel ocular que no es común en Guillain-Barré de oftalmoplegia ataxia y arreflexia también ¿no? eso sería correcto ¿no? la neuropatía axonal motor aguda está asociada a la infección por campilobacter por supuesto no hemos hablado de que de que la manifestación más común del síndrome Guillain-Barré es la neuropatía axonal motor aguda y este de aquí se relaciona pues ¿no? con el una infección por campilobacter por ejemplo ¿no? la C dice polineuropatía desmilinizante aguda es la presentación clínica por excelencia verdadero ¿no? la polineuropatía desmilinizante ¿no? D la intubación y el soporte mecánico son necesarios en un tercio de los pacientes bueno más o menos en una estadística la tercera parte del paciente si puede llegar a un compromiso extremo y necesitar en algún caso de eso ¿no? la E dice los corticoides han demostrado en grandes estudios resultados similares a luz de inmunoglobulina y plamaferesis esta más bien sería la falsa ¿no? no hay ninguna evidencia que los corticoides pueden ser usados más bien necesitamos simplemente la inmunoglobulina o la plamaferesis ¿ya? bueno esta es la clase en cuanto a polineuropatías espero que les ayude nos vemos en otra ocasión